de lo que acabo de hacer referencia en cuanto a los referendos porque la gente, el panismo está motivado yo lo digo de manera permanente en cada uno de los municipios que visitamos todas las semanas Javier Gáldara está en algunos o algunos municipios del estado de Sonora teniendo contacto con la militancia como es ahora ahorita más tarde haremos un recorrido en la colonia de las Bellotas y después de eso estaremos también en una reunión con el partido nacional que también nos ha hecho el favor de recibir nos hará el favor de recibir invariablemente yo tengo contacto con la militancia en cada municipio entonces yo les quiero expresar que siento muy motivado en general al panismo ¿ustedes cómo se sienten demotivadas?